Un auto entra a la Cineteca Nacional de las Artes, la sede inaugurada apenas en agosto de 2023. En la entrada del estacionamiento hay una máquina expendedora de boletos, pero no sirve. Hay también una pluma de acceso, que tampoco sirve, y una caseta que está en desuso. Un policía pide entonces al conductor que detenga el auto para entregarle un boleto de estacionamiento manual. El auto avanza en tres cintas amarillas, que sirven para señalar las otras entradas al estacionamiento, que tampoco funcionan. En la década de los 60 fue un bosque, era pequeño y se usaba como set cinematográfico. El terreno ubicado en la esquina de Canal Miramontes y Río Churubusco ha estado ligado a la historia del cine mexicano desde mediados de la década de los 50, cuando formaba parte de los lotes de filmación de los estudios Churubusco. Luego se convirtió en uno de aquellos megacines en los años 70 y a fines del siglo XX lo remodelaron para construir un complejo de salas más pequeñas. Esta etapa en la que funciona como la segunda sede de la Cineteca Nacional comenzó el 16 de agosto de 2023, con una remodelación a cargo del arquitecto Ezra Buenrostro y un evento en el que se rindió homenaje a María Rojo. Tras la euforia por la inauguración de esta nueva sucursal, vino la realidad cotidiana de un edificio carente de algunos servicios básicos al público, ya que actualmente asisten mil personas diariamente, cuando en realidad tiene capacidad para atender al menos dos mil. Eso significa que se dejan de ingresar unos 50 mil pesos cada día tan solo por la venta de boletos. El terreno en el que actualmente está la Cineteca Nacional de las Artes dejó de ser bosque el 20 de septiembre de 1973, cuando se encendió por primera vez la marquesina del cine, el cual funcionó durante dos décadas, para que luego, en 1995, la cadena Cinemark lo convirtiera en un complejo de 12 salas. Pero Cinemark tuvo una crisis económica que la llevó a vender todas sus salas a la empresa Cinemex, quien operó el complejo del Senar durante los nueve años que quedaban de contrato, pero al terminar el plazo, decidió devolver el edificio. Así fue que el 31 de agosto de 2022 se entregó a la Secretaría de Cultura. Al mes siguiente, se asignó el edificio al fideicomiso para la Cineteca Nacional y permaneció cerrado durante un año. La inauguración de la nueva Cineteca Nacional sucedió, sin embargo, todavía con algunos pendientes, como el estacionamiento sin equipo de automatización. Las 12 salas de cine han sido subutilizadas por mucho tiempo, y aunque buena parte del equipamiento con el que cuenta aún tiene un tiempo de vida útil, sigue deteriorándose por el desuso.